hola qué tal chicas cómo están les doy la bienvenida a beauty fashion espero que en este día se encuentren muy bien es un placer para mí realmente estar aquí compartiendo con ustedes los últimos outfits de moda y en esta ocasión vamos a ver los outfits más representativos de las influencias de la moda para poder ver cómo puedes vestir en este otoño invierno 2021-2022 seguramente que tú ya andas haciendo las compras para vestir en este otoño invierno y estos outfits te pueden dar ideas de qué puedes comprar o cómo puedes combinar los diferentes accesorios con los diferentes abrigos y zapatos de invierno así que yo espero que puedas sacar de aquí algunas ideas para hacer unas fabulosas combinaciones para que puedas vestir a la moda en esta temporada de clima frío y si este vídeo te gusta te gustan estas ideas compartes más o menos en mi estilo puedes ayudarme a compartir este vídeo en tus redes sociales y también por whatsapp también espero que me puedes dejar un comentario en los vídeos yo me despido y nos estaremos viendo prontito bye y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.